Los mejores tarros de especias, añade sabor a tus platos. He comprado los Wittosent Botes Especias Cristal 120 ml, 24 pcs tarros especias cuadrados, frascos para especias, pequeños space jars con tamiz etiquetas embudo para almacenar mis especias. Estoy muy contento con la compra. Los tarros son de buena calidad, los tapones ajustan bien y los etiquetas son muy prácticas para identificar los contenidos. Además, el embudo me ayuda a llenarlos sin derramar nada. Me encanta que sean transparentes para ver el contenido sin tener que abrir los tarros. Estoy muy satisfecho con la compra. He comprado estos tarros de cristal para almacenar mis especias y me ha encantado. Son exactamente como se muestran en la imagen, de buena calidad y con una tapa de bambú hermosa. Me encanta que vienen con un agitador de especias, un embudo y etiquetas para poder identificar cada uno de los tarros. Los tarros son de 120 ml, lo cual es ideal para guardar cantidades pequeñas de especias. La tiza también es una gran ventaja, ya que me permite escribir el nombre de la especia en cada tarro. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estos tarros a todos los que busquen almacenar sus especias de manera segura y hermosa. Acabo de comprar los botes de especias Gomaye y estoy muy contento con mi compra. Estos botes de cristal son perfectos para almacenar especias y tienen una capacidad de 4 onzas. Me encanta que vienen con un tamiz, un embudo, un cepillo de limpieza y etiquetas para etiquetar los botes. Estos botes son muy resistentes y se ven muy bien en mi despensa. Son perfectos para el almacenamiento de especias y también para el bbq. Los recomiendo a todos los amantes de la cocina. Recientemente compré el Yangvaga Juego de 24 tarros de especias de 120 ml con tapa de rosca, recipiente para especias, almacenamiento con etiquetas y embudo. Estoy muy contento con mi compra. Los tarros son de buena calidad, y tienen una tapa de rosca que los mantiene bien cerrados. El embudo incluido es muy útil para llenar los tarros con especias sin derramar nada. Las etiquetas son una gran adición, ya que me permiten etiquetar cada tarro con la especia que contiene. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.